¿Qué es la nostalgia? Hay mucha gente buscando acetatos, coleccionándolos nuevamente, haciendo sus colecciones de cosas especiales. Mucha gente está sacando ediciones en acetato porque cada vez hay más gente para todo. Somos muchos los que todavía nos gusta comprar el disco físico. El otro día conversaba yo con mis amigos de Sony que decían, pilas, no dejen de sentir y de pensar que es importante el disco físico porque a pesar de todo estamos vendiendo tantas y tantas unidades al año. Y se da uno cuenta que realmente todavía hay un mercado, obviamente no es el mismo que había hace 20 años, pero todavía hay un mercado de gente que le interesa el disco y le interesa que uno le ponga atención al objeto que vas a vender. Yo pienso que eso tiene un romance, hay quienes nos gusta, bueno yo tengo toda mi música en mi iPhone, pero toda esa música que tengo en mi iPhone la tengo, la mayoría la tengo en el anaquel. Y me gusta mucho a veces coger los discos y ponerlos y leer lo que dicen los créditos y leer lo que escribieron los artistas. Hay una nostalgia ahí y creo que es una cosa que estamos viendo además en otros campos. Hay gente haciendo música con Game Boys, haciendo cosas de 16 bits, de 8 bits, que es una que pasó hace 25, 30 años. Entonces nos dice que el tema de las tecnologías pareciera ser algo similar al tema de las modas, como que pueden regresar, como que es posible que tengan esas tendencias de darle culto a ciertas tecnologías o a ciertos formatos. Pienso que se van a seguir vendiendo álbumes físicos por eso, porque hay gente que tiene el fetiche del objeto. Yo todavía llego al estudio como con esa ilusión primípara de que es el lugar donde vamos a hacer nuestra grabación. Uno le tiene mucha emoción y recuerdo las primeras veces que tuve la oportunidad de grabar algo propio en un estudio. Esa emoción es muy grande, uno vuelve a ese lugar una cosa muy sagrada por varios días o a veces por varios meses. A mí me gusta sentir que sí, que es un lugar muy especial en donde voy a pasar unas horas que no me cansa, no me desespera el estudio. Me gusta mucho, todavía le tengo ilusión, me gusta. Pues el hecho de la novedad de una ciudad nueva siempre te va a imprimir algo a la experiencia que estás teniendo. Más que los lugares, yo pienso que la gente con que se trabajó lleva algo más. Julio, por ejemplo, trajo a la mesa unos personajes increíbles. Julio me trajo, por ejemplo, a Gonzalo Rubalcaba, que estaba haciendo un proyecto con él. Le presentó mi música y le presentó una canción que teníamos ahí para que lo hiciéramos juntos y enganchó la cosa. Al maestro Rubalcaba le gustó mucho, no sé, que hicimos el trabajo con la cosa lindo. Pero es gracias a la gente que llega a la gente. Es una canción que se llama Bolero sin fin, en la que precisamente también está la Orquesta Sinfónica de Praga. Es una canción que quiero mucho porque está el maestro Rubalcaba, porque está la orquesta, pero sobre todo porque es una canción que no nos cuenta una historia como tal, sino que nos dice por qué es tan importante la música para alguien o para uno, para todos en general, yo creo. Habla de la relación que una persona puede tener con una canción o con un género, en este caso, pues el bolero. Me hizo caer en cuenta una colega tuya ayer, no, me hizo una entrevista telefónica para la radio y me preguntó, me preguntó, bueno, y son los 10 discos, ¿eso tiene alguna cábala, alguna cosa numerológica que te parezca importante? Pues no me había dado cuenta. Son 10 discos de la carrera de solista, si incluimos los DVDs que hemos hecho nos dan 10 discos. Y, bueno, no lo había pensado, pero me parece un buen número, un disco importante en ese sentido. Por eso, gracias a ese comentario que me hizo y ayer, empecé diciéndote que era mi disco número 10 como solista. Mis tres compañeros de la corporación son los tres amigos más criticones que yo tengo. Entonces, desde que me conocen y desde que los conozco, siempre tienen algo que decir de mi trabajo. No siempre bueno, ¿no? Entonces, son amigos cercanos a los que yo siempre he escuchado porque creo mucho en su talento y en su trabajo. Entonces, para hacer este último álbum, yo me acuerdo que estábamos reunidos casualmente, tres de nosotros, hablando de, oiga, hermano, tengo que hacer un álbum nuevo, no sé qué, estoy pensando qué hacer. Entonces, el uno empezó a opinar, el otro empezó a decir. Dicen, ¿sabe qué? ¿Por qué no hacen una cosa? Ya que tienen tanto que decir al respecto, hagamos el álbum juntos. Y empezamos a preproducir, a producir en nuestras cabezas lo que podía ser el disco de tomar apuntes de todo esto. Cuando ya les llevamos esto a las demás personas que iban a producir el disco, como Julio, como Tommy, como Bernardo, ya teníamos muy claro y ellos también recibieron muy claramente lo que estábamos buscando y nos ayudaron a realizarlo. Entonces, para mí fue muy buena idea asociarme con unos amigos que vengo escuchando hace mucho tiempo, a quienes respeto mucho por su trabajo y a decir, venga, hagamos esto entre los cuatro. De hecho, a mí me gusta mucho componer con otras personas, hicimos una muy buena llave en el taller de composición. Y tan es así que estamos haciendo trabajos para otras personas también. Hay unos que son de despecho y que me fascina cantarlos, me siento muy rico interpretando ese tipo de emociones. Pero hay otros, por ejemplo, cantando una canción que escribió Juan Gabriel Turbay para este disco que se llama Por el resto de mi vida, que es una canción absolutamente tierna, enamorada, con un optimismo tremendo. No sé, son dos emociones muy diferentes y las dos me gustan mucho. Finalmente, está uno haciendo una cosa que es contar una historia, la historia más vieja del mundo, pues, de diferentes maneras cada vez que alguien hace una canción, pensaría yo, de este tipo. Es volver a contar una historia viejísima, que es la historia del amor o del desamor, ¿verdad? Hay mil maneras de situarse. Yo no sé, a mí lo despechado me gusta muchísimo. Pero hay excepciones. Por ejemplo, una canción como Día tras Día, me encanta cantarla y es súper optimista. O la que te decía ahorita de Lo Mejor Que en Mi Vida es un buen ejemplo. Es una canción cero despechada, pero que me lleva a una emoción que me da gusto cantarla. Pero creo que me gana un poco, pero por poquito, el tema despecho. Me gusta.